La abogada Marta Alicia Reola dijo que no existe precedentes de una sanción similar contra caminos y puentes federales a partir de esta demanda presentada por la muerte de una persona por las malas condiciones de la supercarretera Durango-Mazatlán. Y nosotros solicitamos las tres figuras que ahorita son importantes, que la indemnización, el daño moral y el lucro cesante que en este momento fue concedido por esta sala y que además efectivamente determinan que fue el mal estado de la carretera Durango-Mazatlán lo que ocasionó este accidente y la muerte de este padre de familia que en su momento trae consecuencias negativas para la familia porque los deja en total estado de indefensión. También les concede aquí precisamente esa anulidad que se revisó, dice no, no es procedente y además ellas van a necesitar de por vida que se les esté atendiendo psicológicamente. Dijo que fueron muchos los elementos que se valoraron y aunque se puede impugnar esta decisión ante una instancia superior, dijo que difícilmente se puede dar marcha atrás de este fallo porque al final de cuentas la justicia le asiste en la razón a las víctimas. Es solidario también el gobierno federal en este pago que se les tendrá que hacer de todos estos adeudos que van haciendo de estas obligaciones por la mala calidad que había, porque no se le da la reparación, porque no se da el cumplimiento que se debe dar en los contratos capufe y que usted sabe que a la hora de que usted paga por ir en ese tipo de carretera pues tiene también un seguro y también deberá de haber todo esto una remuneración económica para la familia. Eso fue lo señalado por parte de la abogada Marta Alicia Arreola tras conocerse el fallo por parte del Tribunal Federal Administrativo.